8 de la mañana con 10 minutos, información en vivo con Calú Montoya desde el terminal de Lima Plaza Norte. Calú, adelante. Buenos días. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Buenos días. Así, ya estamos preparados. ¿Para qué? Para poder realizar un viaje, amigos, si de repente están interesados en poder realizar un viaje al interior del país. Lo que tienen que hacer, lo primero llegando al terminal terrestre de Plaza Lima Norte, es colocar aquí su bracito para que inmediatamente les tomen la temperatura sin mayor contacto. Pasan, vamos a hacer un repaso por los protocolos que siempre es importante recordarlos. Perdón, me estoy olvidando y acá me lo recuerdan. El alcohol, también automático, inmediatamente ingresamos. Y ya aquí estamos listos para poder, puede ser abordar o también pueden adquirir sus pasajes. Como ven, ahí están todos los diferentes stands de las diferentes empresas a lugares como Piura, Chiclayo, Suyana, Máncora, que generalmente el norte es uno de los puntos más visitados, ¿no? Y justo a propósito de todos estos protocolos, todo lo que uno tiene que tener en cuenta, como por ejemplo lo que están viendo que yo estoy usando, que es obligatorio, que es tanto la mascarilla como el protector facial. Al respecto, justamente nos va a comentar el señor Carlos Holguín, quien es jefe de operaciones del gran terminal terrestre. Señor, ¿cómo está? Buenos días. Cuéntenos, ¿cuáles son esos protocolos que no debemos olvidar? ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. En efecto, como puedes ver, en nuestro terminal terrestre siempre hemos tenido todas las medidas y protocolos de bioseguridad de vías, la desinfección de manos, el control de temperatura, la desinfección de suelo de zapatos y siempre el control de que ingresen las personas con mascarilla y con protector facial, que es la medida indicada para el sector. Claro, ¿cómo va el movimiento ahora por el tema de fiestas? De todas maneras, hay muchas personas que están regresando de repente a sus regiones, otros que están llegando a Lima por motivos, sea familiares, mismos negocios, que ya está la reactivación económica en la cuarta etapa. ¿Cómo ve el movimiento? Y en cuanto al tema de las foros, ¿y se está cumpliendo también el tema de que no esté todo saturado? Así es, bueno, en efecto, en estas temporadas siempre hay un incremento de pasajeros, que lo esperaba. Nuestro aforo normal era de 4.986 personas y ahorita, cumpliendo siempre las medidas del gobierno, estamos en un aforo de 2.992, que es con un control de una aplicación que nos transportará ingresando a personas y en nuestras pantallas se verifica cuánto es el aforo disponible, cuánto a las personas de la ocupación. Ajá, perfecto. Y además, observar también, Martín y amigos, ustedes llegan acá al Gran Terminal Terrestre, van a ver que por ahí si no se ubican muy bien, en el piso está debidamente señalizado donde uno se tiene que colocar para poder comprar los pasajes, para poder esperar, por ejemplo, si quiere acercarse a las ventanillas de atención al cliente, si tienen alguna duda. Hay alcohol en gel en diferentes puntos y es de distribución gratuita. Así es. Todos nuestros servicios higiénicos tienen agua corriente, agua potable, también tenemos jabón líquido en todas nuestras estaciones. De igual modo, alrededor de todo el terminal, en todas nuestras instalaciones, hay dispensadores de alcohol en gel y también hay dispensadores de alcohol líquido. Claro, y cuando uno ya llega a este punto, pues ya es el momento de poder ingresar. Así es. Para hacer el tema del contacto también de metal. Así es. ¿Sabes dónde, por favor, los invitamos? Por este lado, por favor. Vamos. Bueno, una vez que ya han dado su derecho en marco, pasan por nuestro control de... De aquí viene el control de seguridad respectiva. ¿De las maletas? Exacto. Igual siempre con la seguridad del caso. ¿Y el tema de la desinfección de las maletas, cómo es? Tenemos en nuestros coliquetes ahí dispensadores de desinfección, como puede ver, que se pone... ¿Apensar los paquetes y ser desinfectados con alcohol todos? Todos. Absolutamente todo el equipaje desinfectado. Hoy, en el caso de los equipajes de bodega, las empresas, antes de ingresarlos a las bodegas, se les ingresa una solución de amonio, que es desinfección también. ¿Apensar o qué hora es la atención? Nosotros atendemos de 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, los 24. 6 de la mañana a 9 de la noche. Vamos a bajar para que ustedes vean, además, cómo ya va el movimiento. A esta hora son 8 y cuarto de la mañana. Y ahora, justo en fin de semana, donde hay mayor movimiento, ¿verdad? Así es. Y como puede ver... Ya estamos, pues, a menos de una semana en orilla. Así es. Y como puede ver, también unas escaleras están señalizadas para también tener el distanciamiento social del caso. Incluyendo en nuestra sala de embarque, todos los asientos están delineados para ver en dónde uno puede sentarse y uno dónde no debe sentarse, siempre respetando ese protocolo. Claro. Esto también es importante. ¿Dónde ubicarnos para esperar el momento en que tenemos ya que abordar el bus, ¿verdad? Así es. Siempre con la seguridad del caso del distanciamiento. Y también, como puede verificar, en nuestras columnas tenemos dispensadores de metal y de alcohol en gel. Una vez que uno va a acceder al bus, ¿hay algún otro protocolo más que se deba seguir? ¿Se verifica, por ejemplo, que todos tengan el tema del protector facial? Así es. Todos deben tener el protector facial colocado, igual que la mascarilla. A la hora que van a embarcar, como puede verificar en el piso, también tenemos la zona delimitada, donde uno debe... Ok. Martín. Sí, Calú. ¿Cuáles están siendo los destinos más frecuentes, los más populares del norte del país? A ver, ¿cuáles son esos destinos que son donde se está comprando más pasajes, los más comunes, donde la gente se está dirigiendo más? Bueno, en realidad nosotros tenemos... Nuestras salidas son a más de 250 destinos del Perú, pero mayormente la gente se va hacia el norte, sea Trujillo, Chiclayo, Chimbote, Piura, Tumbes... Buscando playas, ¿no? También, o Cajamarca o Ancash, también la gente está viajando. Y los pasajes se han incrementado en alguna medida, se mantienen los precios, tomando en cuenta que, aunque la demanda ha aumentado ligeramente, no tanto como en las épocas pre-COVID, ¿no? Claro, y ahora por el tema de las fiestas, Navidad, etcétera, ¿algunos precios de pasajes han subido? Bueno, en realidad los precios se están manteniendo, pero siempre va a depender de la cercanía a las fiestas que hay, ¿no? Todos los años ya es una cuestión de libertad de mercado. En el terminal, sí, la gente está acostumbrada a viajar, ya haber preparado su viaje, entonces ya tienen los pasajes comprados con antelación. Por ejemplo, un pasaje a Trujillo, no sé, o alguna cifra que él recuerde, que quizás nos puede dar una idea. No hay un incremento excesivo. Claro, claro, comprendemos el tema de la ley de la oferta y la demanda, pero más o menos algún precio de algún pasaje de los sitios más comunes que nos ha mencionado. Bueno, tenemos toda variedad de precios dependiendo de la calidad del servicio. Y mira, a Trujillo puede ser de 40 soles, 50 soles, también dependiendo de, como te repito, si es directo o si es el servicio de VIP, pero hay precios asequibles para todo tipo de bolsillo. 40, 50 soles, Martín, para el día Trujillo, más o menos, nos indica en esta temporada. Muy bien, Calú, algún dato adicional que quieras compartir con nosotros. Estamos viendo cómo están llenando la bodega de uno de los buses ahí. Está lleno la gente muy cargada, por ejemplo, de regalos. No sé si es que van a visitar algún pariente o están trasladando mercadería durante esta época del año. ¿Cómo va el tema del estiva, el tema de la paquetería que la gente lleva? Sí, Martín, yo creo que ese es un plus que diferencia en cuanto al que viaja en avión con el que viaja por tierra, que toma esta opción. Porque hemos visto que la mayoría de personas están llegando con bastante carga, bastantes productos. Llevan incluso algunos productos alimenticios. Y hay esa libertad, mientras que el que viaja en avión obviamente puede llevar, pero tiene que pagar un adicional. Aquí está incluido, ¿verdad? O sea, ¿cuántos kilos puede llevar por persona? Si bien es cierto, depende de cada empresa la cantidad de kilos, pero en promedio es hasta 20 kilos de equipaje adicional del equipaje de mano que uno lleva, que es los objetos personales. ¿Sigue algún protocolo también la carga? Debería llevar todos los regalos. ¿Algún protocolo en la carga en especial, además de que es desinfectado? Normalmente las empresas realizan el embalaje ellos mismos, el beneficiado de las encomiendas, para evitar que haya algún contacto adicional. Luego de ello, no, es solamente venir a la empresa de su preferencia, tomar todas las medidas del caso, tomar las previsiones porque en estas temporadas hay un poco más de tráfico. Y bueno, siempre la seguridad es que están bienvenidas en un terminal con todos los protocolos de seguridad y atención de vida. Muy bien, Calú. Muchas gracias por habernos atendido, entonces, importantísimo tener en cuenta esto, no se olviden, el protector fácil, la mascarilla, después, siempre cumplir el tema del distanciamiento, Martín. Evidentemente, Calú, muchas gracias por una información tan completa.